El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas le abrió sus puertas a una exposición del pintor y escultor español Pablo Picasso en conmemoración de los 50 años de su muerte, con el objetivo de conectar al público con el gusto y el placer de disfrutar el arte. Así lo dijo Susy López, curadora de la exposición. Quisimos recoger la obra sobre papel, el óleo y algunas otras cositas que tenemos de Picasso, como obras de cerámica, lo que se dedicó en los últimos años de su vida, para presentar un proyecto expositivo que lo único que busca es volver a conectar al espectador con el gusto y el placer de disfrutar del arte. López aseguró que la exposición que está a cargo del Ministerio de Cultura y del Museo se mantendrá por al menos tres meses abierta al público con la posibilidad de extenderse por más tiempo, aunque no preciso fechas. Hemos decidido elegir una fecha tan emblemática en vista de que Venezuela tiene una de las colecciones más importantes de Picasso en América Latina, pues reabrir nuestra sala principal con el maestro Picasso. El Ministerio de Cultura informó que la exposición llamada Pablo Picasso, todo lo que puede ser imaginado es real, cuenta con 46 obras entre cerámicas, gráficas y pinturas pertenecientes al Museo de Arte Contemporáneo de la capital venezolana.